Estamos con don Juan Carlos Rojas, encargado de los gobiernos en terreno acá en la región. Don Juan Carlos, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Aquí, sí, efectivamente, encargado de los gobiernos en terreno de la Gobernación Provincial de Talca. Bueno, estamos en una actividad que se llama Plaza Ciudadana de Tu Gobierno en Terreno y estamos aquí con todos los servicios públicos, esperando a la gente con mucha alegría. Hay harto entusiasmo, hay harta gente que está viniendo. Vamos a funcionar aquí en la plaza hasta las 3 de la tarde y estamos en estos momentos también con charla educativa en el Liceo de Pelarco y estamos con una representación de perros policiales y el Instituto Nacional del Deporte en el Colegio Juan Cuecho. No me acuerdo en estos momentos cómo se llama, pero ahí están en estos momentos también funcionarios públicos trabajando porque las plazas ciudadanas, a diferencia de otras, lo que hemos querido hacer es que participe la mayor cantidad de gente posible y que sepan de qué consisten los servicios públicos. Destacando básicamente a la Seremia de Salud, que está trabajando con vacunación de perros y entregando cloro y el registro civil que está sacando en estos momentos carne y identidad con el valor que corresponde, obviamente, y algún otro certificado. Estamos contentos con esta actividad, ha sido como lo pensamos con la municipalidad, así que luego tendremos también nuestra inauguración con el Gobernador, el Alcalde y todas las autoridades. La novedad que usted nos cuenta está el tema del registro civil. Acá en la comuna de repente no tenemos la tecnología necesaria para poder sacar el carnet y el día de hoy los vecinos sí pueden contar con esta posibilidad, así que estamos muy agradecidos y contentos por este servicio. Bueno, muchas gracias. La idea de eso es que la gente pueda acceder a todos aquellos servicios que no tienen y efectivamente el registro civil es uno de los servicios muy pedidos por las organizaciones comunitarias, porque nosotros tuvimos un encuentro con la Unión Comunal de Adultos Mayores y con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, y ellos nos pidieron básicamente estos servicios, los que están acá y otros. Aprovechamos también la oportunidad para dejarles las pantallas, para que den un saludo a los pelarquinos y pelarquinas. Bueno, distinguidos ciudadanos de Pelarco, para nosotros como servidores públicos es un agrado estar hoy día para ustedes, para trabajar con ustedes, para que acercara el gobierno hacia ustedes que son los ciudadanos, porque este es un mandato de la Presidenta Bachelet que dice que nosotros tenemos que estar cerca de ustedes, y eso es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan.